Ahora nos presentamos para la final Iberé con muy buenas expectativas, tenemos un buen equipo, posiblemente con el equipo que vamos a enfrentar el Tour de Francia, es un gran examen para nosotros, igualmente para muchos equipos, seguramente todos iremos a ir a tope para probar las sensaciones y el rendimiento de cada uno seguramente, así que será muy importante este test. Entonces, por parte de mi rodilla está bien, sigue en mejoría, le falta un poco y bueno, finalmente esperamos que tenga la mejoría que necesitamos durante estas semanas que quedan para llegar al Tour.